...coneta, desde la oposición. Ocurrieron cosas tan desagradables como el pacto de Perpiñán, tres meses antes del 11M, donde se pactó el Estatuto de Cataluña, y tras las jornadas del 11M, el 11 al 14M, que fueron la antítesis de las jornadas de Arnoa, se ha producido una sistemática demolición del logro más noble y brillante de nuestra democracia, porque, desgraciadamente, los dos grandes partidos políticos en estos momentos han optado, han preferido, con contentar a ETA, pactos a la espalda de los ciudadanos. El Partido Socialista, pactando con ETA. Y el Partido Popular, que actualmente nos gobierna, pactando con el Partido Socialista en 2008, y asumiendo como propios los compromisos con ETA, y ahí la actual política penitenciaria, y la ausencia de cualquier intento de ilegalización de los partidos políticos de ETA, como se había prometido en campaña electoral. ¡Esta! 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 El resultado a la vista está. ETA en las instituciones, con Amayú y Bildu, 1.138 coctifales, financiada como nunca, y ahora consortium, y en el asalto al poder y las próximas autonómicas, con importantes expectativas para hacerse con la ley de Caricha. Con privilegios penitenciarios, judiciales e incluso laborales. Y esto con el Partido Popular, los beneficios laborales. Y todo esto sin entregar armas, ni mostrar zulos, ni poner terroristas a disposición de la justicia, ni colaborar con esta en modo alguno. ¿Con impunidad? ¿Cómo se van a reinsestar los terroristas? Es imposible. Con impunidad se les da la razón. Con impunidad el terrorista deduce que sus asesinatos han sido rentables, que incluso han sido necesarios para la consecución de sus fines políticos, que son los de siempre, por los que han intentado, por los que han necesitado matarnos, extorsionarnos y desterrarnos, porque no nos podían ver sueles. Todo esto que estamos viviendo con tanta pena no tiene buen fin. Tiene muy pronto, muy pronto, tiene fin. El escenario va a cambiar en unos meses, porque el desafío secesionista de ETA está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué hará el gobierno entonces? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué prestigio? ¿Con qué fortaleza? ¿Qué piensan hacer cuando tengamos que necesariamente volver a empezar? Porque lo que tapide, además de ser una injusticia, nadie se lo puede dar. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Miguel Ángel Blanca. Gracias a todas las víctimas del terrorismo. Patrimonio moral fundamental de nuestra democracia. Si hoy tenemos un motivo de esperanza es que estamos nosotros aquí. Y también hay políticos que nos representan con mucho acierto. Y hoy están aquí también algunos de ellos. Políticos que jamás anteponen sus intereses al bien común.